La música vive uno de los giros más grandes de toda la historia. Por primera vez, géneros que antes tenían al parecer una disputa para buscar ser los mejores, hoy unen sus voces para apoyar a 50 organizaciones benéficas. Esta vez se trata de un reggaetonero junto con una banda de hard rock, algo nunca antes visto. J Balvin presentó su cover Wherever I My Room de Metallica, un single que forma parte de The Metallica Blacklist, el disco de covers de la banda californiana que versiona las canciones de The Black Album. Este es considerado como uno de los más importantes tanto de Metallica como de toda la historia del rock y que este año celebra su aniversario número 30. Otros artistas como Juanes, Miley Cyrus, Magde Marco, Wizard, entre otros, participan realizando covers de este emotivo disco. La banda de hard rock anunció que todos los recursos obtenidos por este lanzamiento se repartirán a partes iguales entre All Within My Hands y otras fundaciones elegidas por los artistas. Sin duda, un hecho histórico que quedará marcado en el mundo del arte.